Hoy es jueves 22 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informático. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Al perder el control de la motocicleta en que se movilizaba, un menor de edad, identificado como Jesús Tapia, falleció tras impactar contra un muro. Los hechos ocurrieron en el municipio de Bosconia, en una tienda ubicada en la salida hacia Valledupar, frente al Hotel Nena Plaza. En el incidente también resultaron dos heridos. En evolución favorable y de manera lenta, se encuentran las tres personas que sufrieron quemaduras graves por la explosión de un cilindro de gas en una vivienda del barrio Centro de la Paz Cesar. Juan José Tolosa, de 17 años, Rafael Ricardo Redondo Verdugo, de 41, y Rafael Ricardo Redondo Amariz, de 15 años, permanecen bajo tratamiento en la clínica de alta complejidad desde el pasado 13 de agosto. En el municipio de Bosconia, las autoridades policiales capturaron en las últimas zonas a Diego Peña Aranda, sujeto que supuestamente manipuló un cajero automático causando obstrucción en el sistema. A este sujeto le imputaron el delito de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicación y un juez le dictó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. La oficina del CISBEN de Valledupar suspenderá su atención al público desde este jueves a las 6 de la tarde hasta el 2 de septiembre, por motivos de mantenimiento en su plataforma. Los servicios serán restablecidos el 3 de septiembre en su horario habitual. Un acto de intolerancia se registró en la vía pública del barrio El Carmen en pleno centro de Valledupar. Una mujer que se encontraba al parecer bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas apuñaló en repetidas ocasiones a su compañero sentimental, quien se encuentra en delicado estado de salud en un centro asistencial. A la penitenciaría de alta y mediana seguridad de la ciudad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, fue trasladado Juan David Sepúlveda Van Liden, señalado de haber asesinado a sus dos tíos en Santa Marta el pasado 9 de agosto, mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas. En el municipio de Bosconia, las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados presuntamente de ser los responsables de extorsionar a la ciudadanía en diferentes poblaciones del departamento del Cesar y de sembrar terror entre la comunidad por sus actos delictivos. Los detenidos fueron capturados en flagrancia cuando extorsionaban a un prestamista y uno de los aprendidos es conocido como César Cabecilla Financiero, de dicha estructura criminal. Pérdidas millonarias deja incendio en una tapicería en las aguas de Ibirico, César. El cuerpo de bomberos, con la colaboración de algunos vecinos, lograron evitar que el incendio se propagara en un establecimiento aledaño, donde funcionaba como una bodega de almacenamiento de pipetas de gas propano, lo que pudo haber generado una tragedia mayor. Tres hombres identificados como Alexander Fragoso, Andrés de Horta y Juan Pablo Freiles fueron capturados en flagrancia después de atacar con piedras la vivienda de un vecino tras una disputa en el barrio Mareigua de Valledupar. Los individuos fueron procesados por los delitos de daño en bien ajeno. La gobernación del César decretó tres días de duelo como homenaje póstumo al alcalde de Aguachica, Víctor Roqueme Quiñones, quien falleció el pasado 20 de agosto en una clínica de Bucaramanga. Un golpe muy duro para el departamento del César. Los 25 alcaldes del departamento del César es una sola familia con la gobernadora Elvia Milena San Juan. El mejor homenaje es seguir esos proyectos que Víctor estaba presentando en la gobernación del departamento del César en lo que tiene que ver con agua potable, en lo que tiene que ver con educación, con salud. Yo soñaba con una escombrera, soñaba con ese tema de la policía, agrandar el tema de la policía. Es un proyecto que presentó él con el Ponsecón. Las exequias del mandatario serán realizadas el día de hoy en su tierra natal, Cúcuta, a las 4 de la tarde. Los mejores arqueros del país participan en el Campeonato Nacional de Tiro con Arco, el cual es llevado a cabo en la pista atlética Jorge Luis Parada de Valledupar. El evento está organizado por la Alcaldía Municipal a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, INDER. Mi nombre es Dani Quintero, soy presidente de la Liga Antioqueña Arquería y estamos acá con una delegación de 22 deportistas, el Campeonato Nacional Juvenil, evento clasificatorio hacia Juegos Nacionales Juveniles en el Eje Cafetero en el mes de noviembre. Te voy a hacer una propuesta, como usted hace parte de la historia mía, usted lo voy a preparar, ¿sabe? Para que se presente el año entrante al Festival de Nueva York. El Rey de Reyes, Gonzalo Arturo, el Cocha Molina, anunció que preparará a Juancho de la Espriella en la participación de la próxima versión del Festival Vallenato. Otro de los acordeoneros profesionales que competirá por la corona es Iván Zuleta. Ya sabe, no te va a echar para atrás.